Hola, soy Daniel Bueno González, agricultor de Aranda de Duero, en Burgos. ¿En qué momento del calendario podemos usar Carpet en viña convencional? La sustancia básica Carpet contiene hidrógeno carbonato de sodio, que con su actividad erradicante frente o idio en viz, logra bloquear la profileración de los hongos. Nos permite usarlo en estrategias de control de las enfermedades en las últimas fases del cultivo, ya que posee un plazo de seguridad de un solo día y es un producto testado que no interviene en los procesos de vinificación en la bodera, lo que nos proporciona la tranquilidad de su aplicación en esas fases. No deja residuos químicos y es apto para agricultura ecológica convencional e integrada, además de ser un excelente producto en estrategias anti-oidio mezclándolo con azupé micro. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.